Estamos en nuestro Prime Ha venido Habiendo estado en El hormiguero En la resistencia Y ya preparadito ya para ya Cagarla del todo A ver como mierdas Justifica esto El ostión definitivo Bienvenido Julio Peña ¿Cómo estás? Hola ¿A veces sientes que te sobrepasa todo esto? El primer día que nos conocimos Ella me tira, se pone encima mío Y me empieza a comer el cuello Estoy preparado ¿Qué opinas de la alternativa de cuando te entreviste Jimmy Fallon llamarte July People? Me dijeron como ha venido la policía ¿Hablas tú con ellos? Yo sí Por suerte me encontré con Clara Creo que uno de mis géneros favoritos de terror Son los zombies El vino, vamos a hablar del vino Para mí es el personaje más dulce Y más bonachón que he hecho ¿Qué es lo que más amas de la vida? A mí no me apetece ser yo en televisión Yo lo digo por ti Pero luego lo cortamos Y sin decir nada Me puso el móvil en la cara Para mí un ejemplo ha sido Pedro Alonso En Berlín hemos grabado cosas que yo tenía que grabar aquí Hice el videoclip con Aitana que se llamaba Berlín Este programa me va a servir para todo Pero sí que es verdad que Ares es otra cosa Yo creo que es el personaje que menos se parece a mí Yo estuve haciendo casting para la quinta temporada De La Casa de Papel Para mí el reto fue encontrarme con tantas escenas de sexo Tú eres de los que haces ¿Te pasan? Sí Típico de Paul La verdad es que significa un montón porque O sea yo esto como si no estuviese en las cámaras ¿Vale? Pero quiero decir que hay algo Más allá de que conozcamos igual a actores o artistas Que igual sí que tienen mucha exposición Y les está yendo muy bien Hay algo muy bonito en tu caso Porque es como la trayectoria vital ¿Sabes? Del huevito al pollito Y al gallo ¿Sabes? Es increíble tío Así que muy contentos de que estés aquí Sí ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Eso lo podemos decir o no? Yo creo que sí Yo creo que sí ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Ah, nos conocemos Nos conocemos desde hace mucho ya Sí Porque miles fue Cuando yo estaba en el primero de AESO Han pasado 5 más 6 Pues 11 o 12 años 11 o 12 años De que coincidimos ahí en teatro Correcto Claro que Pablo es actor también Claro, ahí esto es muy bonito Porque en nuestro colegio Siempre les han dado bastante importancia Aun creyendo que el mundo del teatro Tiene menos importancia De la que debería tener En la educación en general En nuestro colegio se la han dado Y hay que decir que claro Tú tienes ese recuerdo de mí Pero es que yo tengo uno previo tuyo Que creo que ya te mencioné Por mi hermana Por tu hermana Elena Peña Ah no, ella es mi prima Perdón, Emma Peña Emma Peña es mi hermana Pero tu prima siempre ha ido conmigo O sea, todo primaria, secundaria y bachillerato La hemos hecho siempre en la misma clase ¿Vale? Y en primaria Tú y yo Íbamos en la misma ruta Eso sí, me acuerdo Cuando estaba en Lombillo Correcto Y tú ¿Te acuerdas de las que liabas en la ruta? Yo era un niño súper inocente Sí No, sí Las liaba Creo que liaba un poco en todas partes No, que va Que va Pero liadas ¿De qué nivel? O sea, son liadillas Travesuras de niños Son travesuras Ah, es que lo estáis diciendo como si Yo siempre Hay una travesura que me acuerdo Que hice en mi casa Que me acuerdo que era muy pequeño Y cogí un paquete de folios Y yo pues No sé qué No sé Documentos Acababa de aprender la palabra documentos Supongo Y cogí el folio entero Y a taquitos Lo fui tirando por el balcón Así Documentos Documentos Pero había cosas escritas No, no Era un folio en blanco La gente corriendo A ver qué ponen los documentos O sea Hostia Toda la calle blanca Vino la poli Y ¿Quién está tirando documentos? Mi madre me hizo bajar a recoger Y hablaste tú con la policía Y te hice que enfrentarte Es que Me lo cuenta mi padre alguna vez Pero nunca me acuerdo Me dijeron Cómo ha venido la policía Y yo Y me dice ¿Hablas tú con ellos? Y yo sí Ahora tú No tendré otra opción Sí, sí, sí Te cogí a la oreja Y te decía A comisaría ahora mismo Algo trasto sería Pero bueno Eras, eras O sea Siempre fue un trasto bien Sí, sí, sí Pero me acuerdo que en la ruta Cantaba Te gustaba mucho hacer La patada de Bisbal, tío ¡Fa! ¡Flash! Pero porque Yo hacía karate Ah, era eso Entonces en karate Aprendimos una patada Que era como la patada de De Bisbal, ¿no? Que es una patada Que es saltando, ¿no? Y así hacia el frente Y se parecía mucho Así que a lo mejor Igual tiene algo que ver Igual tiene algo que ver Y lo mezclaba Así como Claro, porque en realidad Tú cuando tienes que O sea Cuando haces karate Haces como gritos, ¿no? ¡Ah! ¿No? Tienes como Pues igual eso también Lo hacía Bisbal Y utiliza Lo tiraba ahí como para Para llegar a esa nota, ¿no? Con esa energía A lo mejor había un maestro de karate En la academia Puede ser Y nunca lo dijeron Y puede ser Claro Puede ser Había como buenas peleas O sea, en realidad Claro A lo mejor estaba ahí A lo mejor es el éxito de Bisbal Es que hace karate Pero a escondidas Porque nadie lo sabe Joder Karaote ¿Qué? ¿Has pillado? Sí, buenísima Me ha dejado al lado Kara En vez de decir karate Karaote De ópera Claro La OT justo la estás cogiendo De las siglas, ¿no? Siguiente pregunta ¿Tú ¿Cuál crees que va a ser La próxima entrevista Que te van a hacer? Jimmy Fallon ¿Qué tal? ¿Está llamando a la puerta? Me cae muy bien Me gustaría No estaría mal, ¿no? No estaría mal Sí Yo voy a decir que esa ¿Es el que más te gustaría? Sí Tampoco Te mentiría Si te dijera Que me sé Todos los nombres De los entrevistadores De Estados Unidos No, pero de donde sea En plan ¿Cuál sería el entrevistador Que a ti te gustaría? Aunque no sea entrevistador Si pudieses Imagínate Una entrevista Que sí te apeteciese hacer La vuestra ¡Oh! ¡Qué bien! Joder No se ve en la cámara Pero tenemos Una AK-47 Aquí abajito Apuntándole Y luego el sonidista Y la jefa de producción También ¿Sabes? En plan Esto es una puta locura Bueno, no es el sonidista Es el jefe de sonido El jefísimo El jefacísimo Del sonido Que, claro Nosotros tenemos también Un pequeño chascarrillo Con eso Porque, claro La gente que habla inglés Las señas No se le dan muy bien ¿Y cómo crees Que pronunciarían Tu apellido? Uh, estas Estas Me la he preguntado Varias veces Claro O al presentador Presentadora Que le toque Decir mi nombre Se lo currará Y aprenderá a decir Ñ O lo intentará Con una N y A Peña 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 ¿Sabes? Yo qué sé O directamente Cuando tengo que ponerlo En páginas web En inglés y tal Pongo pena directamente Porque es que no hay Ñ Es que la diferencia es grande Entre peña y pena Es una diferencia abismal No te preocupes Tenemos una Tenemos una alternativa Te va a flipar Que te va a flipar Te hemos arreglado ya Gran cosa A ver De nada ya De antemano Ya te decimos De nada De antemano Te decimos antemano ¿Qué opinas De la alternativa De cuando te entreviste Jimmy Fallon Por ejemplo Llamarte July People No está mal Tiene como su qué Porque Además Me gusta hacer esto También Es populista Sí, sí Yo tengo Una amiga Que hizo a través de mi entrada Conmigo Que se llama Emilia Lazo Y su nombre Yo la llamo Emily Bow Emily Bow Es un poco lo mismo Julius People Me gusta Julius People Claro Julius People Es perfecto Y tengo un colega Que me llama algo así El Paul Que hace como que Todo el mundo Le pone un nombre Así como en inglés Y no hice El de Pablo está muy bien Porque es Paul Baker Claro A mí también me queda bien El intercambio O sea El cambio al inglés Siempre Siempre es mucho mejor Suena mucho mejor Paul Baker Comparado con Pablo Panadero Tienes que pensar eso Sí, sí No lo potencio Lo suficiente Y además Es como que está muy Paul Baker Paul Baker es increíble Es como ¿Hay algún actor Que se llama Paul Baker? No, pero está Paul Walker Paul Walker Claro Y tienes el Baker ahí Que es como perfecto Pero a la vez está Peter Parker ¿Sabes? Es como Una mezcla súper extraña Entre Spiderman Y Fast and Furious Me parece espectacular Mucho mejor que el mío Ahora Estoy un poco celoso No Julius People es la hostia Es increíble Julius People Le va a gustar a todo el mundo ¿A quién no le va a gustar Julius People? Lo utilizaré Lo utilizaré ¿Qué pasa? Ah, que es que tú Estás leyendo el guión Ah, yo pensé que te lo estabas Pasando por el No No, es que yo Yo lo que pasa es que Tengo un acercamiento Muy diferente al que tiene Pablo O Paul Para A tu persona Porque yo lo que tengo son Impresiones de lo que te he visto Pero no te conozco Aunque Coincidiéramos en el colegio Y yo tengo la sensación De que tú eres Una persona como Con un rollo cool Así un poco vintage ¿No? Como que tú piensas Que en los 80 Molaban más ¿No? Algo así ¿Me lo medio compras Esa premisa? Sí La ropa Casi toda mi ropa Es de mis abuelos O de mi padre Y tal Que voy Porque No sé ¿Y la música que escuchas También es un poco así? ¿O te gusta Me gusta También O sea como que Hay grupos Que escucho El rock clásico Me gusta mucho Vale, no me digas más Me aventuro Me aventuro ¿Vale? Uy, wow Se la va a tirar Tú escuchas Según yo Música en vinilo Vale Sí Y Segunda A ver si acierto Hostia Es que me he venido arriba No contaba con acertar la primera Esta es un poco más Claro Es que partiendo de esa base Tú No ves Las series O Las películas Las películas Tú no ves las películas En el móvil Sin cascos Ni de coña Yo tengo Yo tengo Mi tele Y tengo Tengo La barra El subbáfer Y no sé cómo se dice Me tiro otra A voleo ya Bueno, esto es increíble O sea, es que claro Hostia No, pero ¿Quién vería? Bueno, sí Es un sano juicio Muchísima gente Pero teniendo la opción Pero tú Veo series en el móvil Series Pero con cascos Yo me voy a tirar una Sin haber Hecho de indagación De cuál creo que es Una serie que te puede gustar mucho ¿Cuál? Shameless No la he visto ¡No! Pablo, pero ¿por qué? ¡No! ¡Mierda, la cagué! Vamos Seguimos Seguimos Hay que aprender Cómo se hace Oye, terminado Modern Family Me la he terminado Ha sido un viaje De 11 temporadas Y la he terminado hoy Joder, enhorabuena Es larga Yo me estoy viendo Friends Por primera vez No la había visto Me lo estoy gozando Es una muy buena serie Sí, muy buena No me suena Bueno Tú habías apuntado aquí Que si Es de musicales Se lo pregunto yo Sí Pregúntaselo tú ¿Eres de musicales, Julio? He hecho musicales No soy hiper fan De los musicales Hostia O sea No me malentendáis O sea No me malentendáis Porque O sea Me aprecio muchísimo Los musicales Te flipan ¿Qué coño? Si los musicales son la hostia Sí, son la hostia Pero Pero Como En particular Algunos Claro O sea Yo tengo como Los que me gustan mucho Me gustan mucho Los musicales Como más cómicos Spamalot Lo hicimos en Arcadia Hace mucho tiempo Y sigue siendo Uno de mis musicales Favoritos Increíble Porque bueno Coger algo de los Monty Python Y hacerlo así Es increíble Heidestown Me gusta mucho No lo conocéis No El de Beetlejuice Mola mucho también También me la he visto Hace una semana por primera vez No la había visto La peli Estoy indagando muchísimo Como indagas En los musicales Es guay Pero sí Heidestown se convirtió En yo creo que Mi musical favorito Hace unos años Es un musical Sobre el mito de Orfeo Y Eurídice Que no sé si lo conocéis Ahora nos lo cuentas Por favor Es el Me la voy a tirar Venga Pablo Sí, sí, sí Ando, ando Si la gente está aquí para esto Es que ahora estoy cagando muchísimo Pero dilo No es el previo No es de lo que se agarró La del sueño de Orfeo Will No A ver William Fuck Shakespeare Para Romeo y No lo sé La verdad es que Puede ser Bueno Yo creo que no Gracias Julio Gracias por decir puede ser Puede ser Es lo más generoso Que han hecho Puede ser Está bien Puede ser No está mal Podría ser Podría ser En el hipotético caso Del que lo fuese Podría haberlo sido ¿Te importa que me culturice un poco? Sí, sí, sí A ver Aviso que no sé si lo voy a contar bien Porque Bueno, no lo sé El mito original de Orfeo Dice Pues Orfeo Es hijo de Es que ya me voy a ir a la mierda No, no, no No te vengas a bordo Hijo de Dios Bueno, Orfeo es como Creo que es un dios de la música Es como que Se decía que cuando él cantaba Las rocas se movían Los hombres paraban de discutir Y se llamaban Calmaba a las bestias ¿No? Tenía como ese don de Con su voz Pues Hacer cosas maravillosas ¿No? Como Kiko Rivera Exactamente Y entonces él conoce a Eurídice Que es una ninfa Y se enamora locamente ¿Qué pasa? En el mito original A Eurídice Lo voy a contar muy bien encima La muerde una serpiente Y muere Y se va al inframundo Con Alex Y su mujer perséfone Que bueno Está seis meses A la luz del sol Y seis meses dentro de En el inframundo Pustodia compartida Exacto Porque llegaron a ese trato Para que las estaciones Seguieran cambiando Total que Eurídice Se va a A El Hades Y Orfeo Lo pasa tan mal Y llora tanto Y canta Mientras llora Y entristece tanto A los dioses Y a todo el mundo Que le escucha Que le envalentonan Para que vaya a buscarla Rollo Alex Uvago ¿No? Exactamente Perdona ya paro Exactamente igual Está todo el mundo preocupado Es todo el rato Vale ¿Qué momento puedo decir Un hombre Un músico Bueno yo Para Total Que él Se envalentona A ir Estando vivo Al inframundo Es algo que no ha hecho nadie Cuando llega allí La verdad es que No sé cómo es en el mito Original Pero en el musical Él Encuentra una canción Para devolver la primavera Al mundo Porque el matrimonio De Hades y Perséfone Está Va mal la cosa Su amor Se les ha olvidado ¿No? Entonces Orfeo Encuentra la canción Del amor De Hades y Perséfone Y cuando llega al inframundo Se la canta Hades y Perséfone Que vuelven a encontrar Ese amor Y le pide Que le deje llevarse A Eurydice de vuelta Y Hades le dice Que le permite hacerlo Con la condición De que él tiene que ir Por delante En el camino de vuelta Y ella tiene que ir Siempre detrás Y él no se puede girar A mirarla O sea No se puede girar A chequear Que ella sigue ahí Se tiene que fiar ¿No? Se tiene que fiar ¿Qué pasa? El inframundo Son mala gente Está lleno de cosas Que le llenan la cabeza A Orfeo De ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Hay muchas En la ópera En el musical En la historia original Hay muchas versiones diferentes De lo que pasa Orfeo siempre se acaba Dando la vuelta O sea Hades nunca deja A Orfeo Salir Nunca le iba a dejar salir ¿Sabes? Él simplemente Lo estaba haciendo Para como No quedar mal Con este tío Que había conmovido A la gente ¿Y qué hace? ¿Le dejo ir? ¿No le dejo ir? Pues le dejo ir Pero con trampa Y en el mito original Pues se gira A medio camino O se gira Cuando han salido Pero ella aún tiene Un pie dentro Entonces al final Ella siempre muere Y Orfeo Muere también Acaba decapitado Él Dios Es otra cosa Todo mal Hostia Joder Pues es un mensaje Muy esperanzador ¿No? De lo que es el amor Ah pues sí Es que además Justo es el tema Del reportaje De esta semana Lo ha sigo Muy bien Solo que En esa acaba mal Pero en nuestros reportajes Han acabado bastante bien Han acabado bien Te queremos poner Si no te importa Si ahora mismo me dices Yo no quiero ver nada De esta mierda En el hipotético caso De que quieras A ver Algunas respuestas Que hemos obtenido De las personas De Madrid Que ahí telita Ha sido un buen reportaje Yo te avisé Nos vamos a encargar De que sea Un reportaje histórico Y podría haber sido mejor Si bueno Si tal Si tal cosa Top 5 De cosas que más amáis En vuestra vida En si las personas El homo sapiens sapiens Si ciertamente Estos son mis favoritos Las tortugas Las tortugas Si si Vale Exacto Pero tienes tortugas No No pero Pero son bonitas las tortugas Es un amor platónico Es platónico Si si Como yo las quiero a ellas Pero ellas algunas veces No me quieren a mi Como lo sabes Alguna me ha mordido Alguna vez Si Pero igual era un mordisquito De amor Puede ser Ahora no lo había pensado Su lenguaje de amor De la tortuga era Mordes La tortuga es que se pone un caparazón Sabes Para no mostrar sus sentimientos Puede ser Me vi reflejada Homo sapiens sapiens Tortugas El sol El helado El helado Es lo mejor del planeta Vale Pero cual Que sabor No Guau Porque ahí hay un dilema Café El de coco No Pero que barbaridad El de coco Claro que si Censuradísima Esto va fuera del reportaje Pero ya Esto lo cortamos Aquí ha habido Aquí ha habido cisma Ahora terminamos Pero que pasa con el helado de coco Pongámonos serios Me encanta el coco Me encanta el coco Pero No se porque últimamente El helado de coco en concreto Como que Lo he alejado un poco Pero te encanta Incluso en el nivel de Un bombón Relleno de coco Ese formato del coco Como los bounties Eso El bountie Me gustaba más Hace tiempo Es como que No se que está pasando Utilizo leche de coco Para los curries Y esas movidas Ahí entra bien Ahí entra mejor Yo siento que el coco Es una cosa Que en dulce Siempre sabe como muy industrial Yo no creo que me haya llegado A comer un helado de coco De verdad Bien hecho Pero la carne del coco La carne del coco Que tú la masticas Y solo al final Final de masticarla Empieza como a soltar el sabor Y eso está Que te cagas de rico Claro Yo he comido coco Pero no me acuerdo Entonces no te puedo decir nada Está bien El coco porfa Que entre el coco No 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 Por favor La acabáis de invitar Te imaginas Hay que decirlo tres veces Vale ¿Y tú qué ibas a decir? Porque has empezado como a farfullar Con el reportaje puesto No que había Hay un dilema Efectivamente Con los sabores de los helados ¿Cuál es tu helado favorito? Yo abogo por pistacho Vamos ¡Vamos! ¿En tu caso? No lo he probado nunca el pistacho Y nunca lo probaré El café ¿El afeito sí como el helado? El helado Qué asco ¿no? Qué asco de persona Si lo ibas a ver Me da pereza ¿Cómo que helado de pistacho? Está riquísimo Está buenísimo Bueno bueno Pues nada Un buen helado de pistacho A mí me gusta de dulce de leche Y de café Y de Estrachatela ¿Qué mierda? Y chocolate con cookies Eso me gusta Chocolate con trozos de brownie Pero demasiado ya Uno Elige cabrón Claro mojate Turrón Bueno no me gusta mucho Puedes mojarte ya De todos los que has enunciado Puedes quedarte con uno Te voy a decir cuál es mi favorito El que va en tarrina Cucurucho no me gusta ¿Pero de qué sabor? ¿No vas a decirlo? Chocolate Vale sigamos con Perdona Esta es mujer que tiene mucho más criterio que yo A ver Esto lo cortamos Hombre censurado Oye ¿Cuál es tu lado favorito? Está muy bien Yo soy más de Yogur Pistachito Yogur No Pistachito te lo paso Pero yogur Tenemos Homo sapiens sapiens Tortugas El sol El sol a la distancia adecuada también Diría yo Sí La verdad O sea no el sol como tal Sino Una distancia concreta al sol Es más Lo que te da el sol No tanto la estrella como tal No tanto el fuego Es más la vitamina que recibes La vitamina D te gusta mucho Es de vitamina D Homo sapiens sapiens Tortugas Vitamina D Helado De coco Y Pues dormí Algo más que améis para despedir este reportaje Se entienden ellos Ellos lo saben Hay complicidad Se aman Se aman ¿Qué te ha parecido? Muy bonito Me ha gustado Y buen final Me han caído bien ellos Son muy majos Eran muy 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 majos La verdad Les deseamos lo mejor Y poco más que despedir este reportaje Por mi parte No pero vamos a hacer ahora el ranking Cosas que tú ¿Cuál sería mi ranking? Sí Como pareció al suyo A lo mejor no cinco cosas Pero ¿Qué es lo que más amas de la vida? Más o menos materialista No es Más material O sea Como aquí O sea Puedes ponerte espiritual Puedes ponerte Como tú quieras A la gente a la que quieres Amas a lo que amas Sí Amas a lo que amas Al amor Pero es que eso es una respuesta Es que ¿Sabes lo que pasa? Que no es tan fácil O tan cómodo Decirle A alguien A un colega O a alguien De tu familia Que decirle Te amo ¿Quieres aprovechar este espacio? Para decirle Uff Por favor A la gente a la que amo Saben que les amo Eso Sí Pero no porque se lo diga Porque no se lo dice Hace Pues mira Justo el primer día Que fui al hormiguero Cuando estábamos haciendo La promo A través de mi ventana Y demás La primera Que todo estaba como muy Cambiando y tal Y yo tuve un momento Como decir Uff A mí soy una persona Que me cuesta llorar Pero no porque No me guste llorar Porque luego cuando lloro Me encanta liberar Pero me cuesta Como romper Me cuesta A veces me pongo ahí La música Y digo Llora Llora Y no puedo Pero hubo Ese día Como que de repente Estaban cambiando muchas cosas Y Y mi entrenador Un entrenador que tuve Hace tiempo Que Él siempre decía mucho Te amo hermano Él como que tenía eso Desde aquí Te amo tío Pues me Me ayudó Me estuvo hablando y tal Y me hizo Me ayudó como a llorar Y a soltar Como un montón de que tenía encima Y llegué a mi casa Y llamé a la gente A la que quería llamar Y les llamé Y les dije Oye que solo quería decirte Que te amo En plan real Y es incómodo Pero luego sienta Como muy guay ¿Sabes? Eso de hecho Yo creo que A todos nos da un poco de vergüenza Y por eso cuando la gente bebe Es una de las cosas que dice Porque se te quitan los filtros De la vergüenza Porque si lo dices borracho Bueno Iba a decir una cosa que es mentira O sea porque puede ser Que se lo digas a alguien Que has conocido hace 20 minutos Sí Es posible Es posible también Pero duda Tu entrenador Era Decía el te amo Latinoamericano No, no, no Era español Pero él Porque ahí como El te amo está más usado Aquí se dice mucho te quiero Pero hay muchos te quieros Que no son te amos En Latinoamérica Se utiliza un montón O sea el te amo Te amo amigo Te amo amiga Lo que fuera Para amigos allí Cuando yo estuve viviendo en Argentina Lo utilizábamos un montón Es bonito Mucho más que aquí No, pero él Lo utilizaba Pues eso Tenía con su mujer Pues tienen como Un rollo muy espiritual Que es genial Que a mí me gustó mucho Y lo necesitaba en ese momento Y sí que Hablamos mucho de eso Y dijo No, es que Hay que utilizar esa palabra Para la gente Con la que la quieres utilizar ¿Sabes? Es importante Como que la gente Lo sepa Y tenía razón Falta amor Falta amor Vale Pero y alguna cosa así Rollo dormir No, no, no Ahora voy a ir Lo resto Creo que En mis dos tres Estarán Actuar No, actuar Y cocinar Están ahí Me gusta mucho Porque actuar Es como lo que hago Trabajando Mucho Que siempre lo hago Así Y luego cocinar Me gusta mucho hacerlo Para mis amigos Y Cocinas bien Me gusta cocinar Sí Pero se te da Quiero pensar que sí A mis amigos les gusta Venir a comer a casa ¿Cuál es la receta así Con la que más te flipas? La que dices Mira cómo cocino Hay una lasaña muy rica Hay una lasaña muy rica que hago Que Pero no es la típica No es la típica Es una lasaña invertida Las capas van al revés No Hacia arriba No, pero es lasaña de pollo al curry Entonces hice ahí como una especie de triquiñuela Hay un chef que Creo que se llama David Muñoz El del estricho Sí David Muñoz Pues que tenía una lasaña En el gocho Que es lo de El pedido de lo de a domicilio Que es una lasaña de vaca vieja Con bechamel de leche de coco Y dije Una lasaña de pollo al curry Y la empecé La hice la primera vez En casa de mi madre Y como que empezamos ahí A tontear un poco de ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? Y al final pues la he ido mejorando Y es uno de los platos Que le hago a la gente Y nos terminamos la fuente Uf, sí, sí Buen hambre me está dando Me está dando un poquito de envidia La verdad ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, top uno Compartido, actuar y cocinar Sí No pones a uno por encima del otro A ver, actuar Lo llevo haciendo toda la vida Pero cocinar también está muy ahí Vale ¿Y con el dormir? Dormir me encanta Es bonito Me encanta Pero lo pondría en el Como en lo más bajito del top ¿Sabes? Para no Ya, pero por no sentirme tan mal Es que está muy mal Está muy condenado lo de dormir Está como muy criminalizado Porque es muy poco productivo ¿A qué tú vas por ese discurso? No, no es productivo Yo soy un tío de noche Por ejemplo Yo soy muy activo Por la noche me pongo a limpiar la casa No sé qué Pero luego me voy a dormir tarde Y me gusta dormir por la mañana Claro, es nada ¿Qué problema hay? Yo no digo eso Pero creo que por eso Está mal visto Porque es poco productivo En el sentido de que Si te gusta dormir Parece que duermes mucho Pero a lo mejor Te gusta dormir y duermes poco Además ahora con todos estos mensajes De levántate a las 5 de la mañana Porque si no No eres productivo El otro día nos encontramos alguno en el reportaje Yo es que no quiero levantarme a las 5 de la mañana Es que claro Simplemente Es que no me da felicidad ¿Sabes? No lo encuentro No lo he encontrado todavía A lo mejor La gracia No la broma En mi vida Pero por ahora No termina de tener gracia No Te entiendo O sea que no te gusta madrugar No, no soy una persona a la que le apasione madrugar O sea, me cuesta Y encima no suelo tomar café Entonces pues Lo guardo como para situaciones En las que voy a necesitar café Y quiero que me haga efecto Claro, tú te tomas un café y eres un toro Claro Qué bien Está bien pensado eso Yo antes lo hacía y he perdido el toque Ya he caído Ya lo tomo todo el rato Ya, yo ahora estoy tomando bastante Pero Hay que desintoxicarse Para luego poder Gozarse más la broma Por la noche Cuando Cuando estás haciendo las cosas En tu momento de productividad Tomas mucho café Y luego Por la noche no Si no, no me suelo Yo qué sé Como eres tan nocturno igual No, no, no Es como que tengo energía Como hasta O sea Así fácil Me podría ir a dormir todos los días A las 2 de la mañana Tranquilo O sea que es una hora que Bueno, está ahí ¿Sabes? Pero Pero sí Intento que no Porque Es que no No me renta Ahora que me levanto para el curso A las 6 y media Y si me voy a dormir a las 2 No tengo ¿Y la power nap? ¿Te la has catado? No funciona No funciona Yo soy maestro ¿Sí? O sea yo estoy pensando Hacer un A él le va muy bien Sí, una masterclass Abierta Explicando cómo se hace Porque hoy me la he echado O sea yo no lo puedo hacer En el trabajo En set Hay veces que tenemos Mucho tiempo de descanso Porque a veces No descanso Sino que estamos esperando A que pues a lo mejor Cambien las cámaras O tenemos que cambiar de set O ha habido algún problema Lo de fuera Y ahí sí que he aprendido A estar dormido Y no estar dormido a la vez O sea es como Me pongo así Sentado Y me puedo sobar O sea puedo soñar y todo Pero en cuanto me dicen Julio Eso es la power nap Pero en mi casa No lo puedo hacer Bueno no Porque es como No estás dormido Sí porque si sueñas Sí Si sueñas Si llegas a soñar Igual sí O sea yo lo veo como Bajar así como en una piscina Buceando Tocar la fase rem Y subir No te puedes quedar ahí Ni un segundo Si pasas un poquito Nada de eso Te levantas tonto Sí Y eso es el problema Bueno a mí me pasa siempre Sin power nap Pero quiero decir Entiendo a lo que te refiero Pero menos tonto De lo que podrías Es como esa siesta Que te echas a la tarde Y dices un ratito Y te levantas A las ocho y media de la tarde Asesina Kamikaze loco A mí bueno a las ocho y media Es exageración Pero a las siete De irme a dormir A las tres y media A cuatro Y levantarme a las siete De echarte una siesta De cuatro horas A mí también pasa Por eso hay que pones alarma Es que si no Sí, sí Pero te la pones Y dices Un poquito más ¿Sabes? Sobre todo ahora que empieza a hacer frío Y estás con la manta ¿Sabes? ¿Sabes? A mí lo que me vino muy bien Para mi insomnio La Le interesa más a Julio El confinamiento, tío El confinamiento me reguló el sueño Y desde entonces A mí me lo jodió muchísimo ¿Sí? Yo mi horario era Me duermo a las cinco o seis de la mañana Y me despierto para comer Hostia A ver No quiero No quiero que censuren este episodio Por favor No, pero No, no, no No desmotivos Pero es verdad O sea Yo pasaba el día con mi familia O sea Teníamos ahí como un este Comíamos Veíamos una Sincronización para beber agua Maravilloso Hostia No, no No, no No, no No, no No, no No, no Venía respuesta larga No Comíamos Veíamos alguna peli por la tarde Solíamos cenar Jugar algún juego de mesa Y nos íbamos a dormir Y luego yo tenía ese tiempo Pues para mis cosas Pues Tocaba la guitarra O Me veía alguna peli O estaba haciendo lo que fuera Hacía FaceTime con colegas O Yo que sé Lo que sea Pero era como Mi tiempo ¿Sabes? Creo que también me servía Bastante para Tener mi espacio Entonces luego Pues claro Me iba a dormir A la hora que Me iba a dormir Y por el contrario Bueno, espera No has terminado Te falta Te falta el top 2 Porque el top 3 Dormir Teatro O bueno O las ponemos 1, 2 y 3 Pero compartiendo Teatro, cocina Es que actuar Está dentro Amo el teatro Teatro y cine Interpretación Pero el teatro Sí que ocupa Un lugar especial Porque el teatro Es No sé Como muy casa Muy tierra Me gusta A ver ¿Qué más? ¿Qué más? No te preocupes Porque si no Dime por el contrario Una cosa que odies No me gusta decir Que odio nada Bueno, pero que no Que no toleras Los spoilers Los spoilers Sí, la gente que habla en el cine No puedo No puedo ¿Cómo te he calado Con lo que te he dicho al principio? Tenía que haber dicho eso Tú eres de los que haces Si se pasan Sí Si se pasan Sí Porque es que hay gente Que se cree que está en el salón De su casa Viendo una peli ¿Sabes? Y no es así O sea Si tú vas al cine Que el típico comentario Con el colega Pues esto Y vuelves Pero es que hay gente Que se pone a hablar Por ejemplo Buen plano secuencia Sí, sí, sí Claro, claro Me acuerdo una vez Que fui con mi mejor colega A ver Claro, hay maneras A ver La segunda de Spider-Man De Spider-Verse Que es Espectacular Esa película Si se la hay visto Pero es increíble La animación está ahí En el top De cosas que amo Pero es el multiverso Sí La animación Me hace feliz Me encanta Bueno, pues las de Spider-Man Son una locura Son increíbles Y me acuerdo que teníamos Una pareja al lado Llevábamos mucho tiempo Esperando para ver la peli Y tal Vamos al cinta No sé qué Bien Teníamos una pareja al lado Que estaba cogiendo Las palomitas Como si aquello fuera Como No sé Una excavadora Se acababa Se lo llevaba aquí Estaban compartiendo un cubo Pero ella las cogía Se las ponía aquí Y luego como que iba Comiendo Y alguien hacía así Rollo Sí, sí, sí Y se lo dije Le dijiste Está vibrando el asiento Podría hacer menos ruido Con las palomitas ¿Sabes? Es como que Joder, lo entiendo Pero Me gustaba la imagen De verte a ti en el cine Viendo una peli En la que estás tú Y cuando hablas tú Que alguien hable Y decirle Que estoy hablando Joder, presta atención Sí O Te imaginas tú Habiendo perdido la cabeza O las familias Que van con sus hijos Muy pequeños Con los bebés A ver una película Una familia Vino con el bebé A ver Tune Igual no Puedes hacerlo O sea Eres libre de hacerlo ¿Quieres hacerlo? O sea ¿Quieres Tener que salirte A lo mejor a media película? Que obviamente A lo mejor no tienes Con quien Dejar al niño a la niña Y quieres ver la peli Muy bien Pero Ya pero Claro Ahí Ostras Creo que ahora hay Cines Family Friendly En los que Puedes llevar Como que ya entras Con la premisa De Va a haber familias Y ruiditos Hay lío Va a haber Sí, sí, sí Está bien Cines Pues Family Not friendly Claro También en plan Por si acaso El antifamiliar Claro Que no venga nadie Que se conozca Solo pueden venir Personas solas Árbol genealógico Y que no haya nadie Después de ti Te lo chequeas En plan ¿Habéis ido al cine Solos vosotros? Sí Hace poco Ostras Yo creo que no he ido Nunca en mi vida Tío Yo fui mi cumple Por primera vez Solo al cine Está guay Está muy Es una experiencia Interesante Llegas ahí a tu rollo A tu tiempo Con tus palomitas No está mal Yo fui hace Nada Es que además Llevaba un montón de tiempo Queriendo hacerlo Y fui por La peli esta Bueno Peli documental De lo de Sabina Que a mi me gusta mucho Entonces dije Voy solo Porque si no Hay veces que la compañía Va bien Y hay veces que Molesta Eso es una opinión Un poco así Pero aquí lo dejo Y que se dé por aludido Que se dé Sí, sí, sí Hay que saber Con quién ir al cine Y también Qué vas a ver Porque igual hay Cosas que es más propensa Para ir a verlas Con gente Sí, sí, sí Obviamente Obviamente Vale, bueno Eso odias Como por ejemplo Dium con tus hijos Exactamente A lo mejor solo le gustaba A uno de la familia Que eso también pasa a veces Pero con los niños Pasan un montón eso Además que no se van a acordar De nada No se van a acordar De la trama No, les obligas a hacer Unas cosas que no tienen Ningún sentido No van a poder decir Joder, Javier Bardem Qué bien hace cualquier cosa En plan No van a tener Esa oportunidad ¿Sabes? Es una putada Dando un corte así Coño Es que lo clava todo Coño Yo Perdón No, no Se lo iba a decir Que cuando pasa eso Que hay un bebé En la sala Y pasa toda la película Y se porta muy bien Salgo pensando Que el bebé es un crack La verdad Máquina Ha superado una prueba Respecto Yo tengo una cosa Muy clara Que odio Sin miedo a equivocarme Bueno La gente que dice Como yo digo siempre Como yo digo siempre O como digo yo siempre Como digo yo siempre Ya Bueno Como digo yo siempre Ya es como siempre Yo digo Bueno pues El concepto ¿Sabes? Yo digo siempre No, no, no No, no Y hasta aquí El podcast Muy bella Julius People ¿No? ¿Estás de acuerdo? Como que es Hay como un cierto Una cierta cosita De Recochineo Bueno Como yo digo siempre Estoy harto de explicarlo Esto ya Ella lo explica muchas veces Y además Es que igual Luego ahí dice Pásame Un tenedor En plan Pásame un Como yo digo siempre Pásame un tenedor Bueno Pero eso me gusta Eso me gusta ¿Sabes? Eso lo aceptaría Pero para la frase Más común Y coloquial Del mundo Eso no está mal Claro Pero si lo hace aposta ¿No? Claro, claro Claro Hay gente que va a buscarle La comedia Sí Claro Pero buscandole la comedia Te está riendo un poco De la gente Que Claro Hay que tener cuidado No caer en eso Pablo Que tú pecas Bueno es que a nivel Paródico Joder con Paul Baker A nivel paródico Yo estoy intentando Implementar Algo así Que es rollo decir Ehm Has dicho implementar Implementar Y ya se te olvida Como cabraza Bebo agua Y miro a la persona Con la que estoy Y digo Así soy yo Classic Paul Baker Típico de Paul Típico de Paul Una Coca-Cola En plan Una Coca-Cola Que así soy yo La cosa La cosa más común Del mundo Una cosa que odio Es una situación Qué gracioso Se está quedando Este podcast Gracias Por hacerlo posible Paul Yo te puedo llamar A partir de ahora Paul siempre No te molesta Como digo yo siempre Paul Yo tengo una situación Que odio mucho Que es Voy en el metro Y yo vivo en final de línea Entonces yo voy sentado Es una de las ventajas Por no decir la única Pero empieza a entrar gente Y yo tengo La sensación De que si no miro Vieja que no veo Vieja que no se sienta O sea No te he visto Si ya me hace así Claro yo digo Pero no es eso A lo que me refiero Lo que me refiero Es la situación En la que Entra una señora O un señor Así mayores Le veo Pero están bien Físicamente están bien Y yo digo Tienes más de 70 Los tienes Pero a lo mejor Una señora pintada Elegante Que dices tú Pero sientes que los tienes Y dice Pero es que los tiene Si la dejo sentarse A lo mejor la ofendo más Que no dejándolo Odio esa situación Porque me quedo mirándola Y al final ya la tengo que guiñar un ojo Porque piensa que Va a salir del paso Sí, sí, sí Te entiendo perfectamente No sé cómo está ahora mismo Pero en Gran Hermano 5 No ¿Qué respuesta de mierda? ¿Cómo que no sé cómo está la misma? Pues como usted, tío ¿La dejaré sentarse o no? ¿A quién? A Mercedes Mila A Mercedes Mila A día de hoy No sé cómo estará hoy Pero Pero en Gran Hermano 7 Pero en Gran Hermano 5 Esa mujer tenía un power O sea, yo creo que en vez de sentarse Yo creo que hace pull-ups en la barra Total Por eso tú la vas a dejar Que él se siente No, en absoluto Pero yo también he tenido el dilema Es como estas cosas de decir ¿Dónde está la línea? O El otro día Me sentí muy mal Porque iba por la calle Y había alguien pidiendo limosna Y dije No llevo nada suelto Porque estoy acostumbrado a ir sin cartera Y llegué al metro Abrí la cartera Y vi que tenía suelto Y dije Y dices Claro Soy mala persona Tendría que haber mirado Pero bueno Siempre vas con prisas Como que siempre hay excusas Para Pero luego siempre se puede ser buena gente Y levantarte ¿Sabes? Total Es como que Es la pelea de tanto De dices Me acabo de sentar Me quedan 25 paradas Estoy leyendo el libro Está estupetado No voy a poder sentar más Y dices ¿Qué hago? Venga Y te levantas Y eres un héroe Bueno La solución que tengo Para no dejarlo No quiero dejar la intriga Si veo Ese caso en el que dudo Para no ofender ¿Qué hago? Si me levanto muy rápido Y voy para el otro lado Como si no lo hubiera visto Como que de repente Me ha apetecido levantarme Entonces no parece como ¿Sabes? Sí Me pongo de pie De esto que parece que te vas a ir En la siguiente parada Y a lo mejor salgo del vagón Se me va el tren Tengo que luego ¿Sabes? Esa señora no se sienta mal ¿Sabes? Era el último día de la noche No se sienta No mi casa Me atracan Pero esa señora Ha podido decidir libremente Si se sentaba o no Sin haberlo hablado Literalmente a mí me pasó eso Ayer por la noche Te lo juro por lo que más quieras Yo estaba sentado en el metro Y de repente Miro para arriba Y está justo el metro petado Y hay una señora Como a 50 centímetros de mí Mirándome fijamente Y sonriendo En plan Yo estoy a ver mis cosas Miro para arriba Me sonríe Y te dice Tú eres Paul Vicky La mira a los ojos La mira a los ojos Y bueno Vuelvo a lo mío Y vuelvo a mirar al rato Y me sigue mirando Sonriendo muchísimo Entonces ya No sé Perdón ¿Qué pasa? En plan ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es tu intención? ¿No? Con esta mirada Y con esta sonrisa Y me dice No Es que como Soy mayor Y yo No te jode Pero sabes que No te jode ¿Cuántos años tenía? 88 Pues a los 80 Si no llegaba Estaba ahí cerca Y yo Claro Yo para aligerar Porque me sentí Obviamente Un poco Faltándole al respeto Le dije ¿Por qué debería yo levantarme Si tiene usted 35 añitos Tontos? No No era broma Y luego Le dije Le solté el piropo Reduciendo la edad Pero Le dije No Me levanto Me levanto Y me dice No Y me agarró Del hombro Mi hijo ahora Y se quedó Increíble Y luego nos bajamos En la misma En la siguiente No es que Yo siempre pienso Bueno Ir pasando años También es como Te pueden pasar tantas cosas En la vida Que ir cumpliendo años También es como pasar de nivel La gente que llega A ser anciana Ya tiene un mérito Porque ha solo vivido O sea Dentro de un De un decoro Pero Sí O sea Sí Ya está Sabes Sí Se han pasado el juego Sí Y esa gente no se raya tanto Con estas torpezas De las que hablamos nosotros O sea Ellos si no Si llevan suelto No llevan suelto Van con esa actitud De me la pela a todos Ya Pues eso Yo creo que está bien Aprenderlo cuanto antes Porque yo creo que Cuanto antes te empieces a comportar así Pues mejor Sí O sea Es que no hay una cosa Que sea correcta o no O sea Si tú pues puedes En el momento Vas con tiempo Lo haces Está bien Si no puedes Vas ahí También está bien Claro Sí Sí Vale Te suelto una Pregunta Venga Película de terror ¿Qué más amas? ¿Y por qué es Alien el octavo pasajero? Lo sabía Lo sabía Sabes que me pasa con Alien Que me cuesta como incluirla En el género de terror Porque sé que es terror Pero para mí es tan Casita Sabes Tan como me la pongo Que si hay lluvia Y me quiero sobar con una película Me pongo Alien Me cuesta como incluirlo Y el otro día Estaba hablando de esto Con un colega Y me dijo Me dijo Claro Tu película favorita de terror Y yo Bueno tal Pues no sé Algo de Aria Aster Mola mucho O Alguna clásica Así como La matanza de Texas Así como muy heavy Y me dice Bueno pero no es Alien Y yo digo No es mi película favorita de Alien Me dice Que Alien es de terror Y yo Coño claro O sea que es en general O sea dirías Que es tu película preferida Es mi película favorita Esa y Pesadilla antes de Navidad Hostia es que claro También Pesadilla antes de Navidad Es nitiquísimo Si 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 ¿Por qué amo a Alien? No sé Es como que A mí me gustan mucho Las películas Que hacen cosas En físico O sea como los efectos Prácticos Tangibles Como la historia interminable Esta Esta productora Que hizo La historia interminable Dentro del laberinto Y el cristal oscuro Que no sé si conocéis La historia interminable Dentro del laberinto Es esta peli En la que está David Bowie Que es con personas De carne y hueso Y todo un set construido Y marionetas Y el cristal oscuro Es una peli Entera de marionetas O sea es una película Que todos los sets Están construidos Y todo es marionetas Que de hecho sacaron en Netflix La precuela de la película Que es maravillosa Y la cancelaron Dolor Porque me gustó mucho Esa serie Porque Netflix había hecho Una serie En no sé si es En 2019 Entera de marionetas Con sets físicos Mezclaba también Efectos especiales Pero ¿Pero la cancelaron? Porque no tuvo audiencia Supongo que no No la suficiente Como pasa Joder te ha dolido Es que has hecho Una pausa dramática Da pena tío Porque Tienes un montón de cosas Yo No es que no me gusten Los efectos digitales El CGI Me parece una locura Cuando se hace súper bien Lo de las pantallas He trabajado con pantallas Y me parece increíble Pero hay algo De los sets físicos De que tú Puedas verlo Y que sea real Que a mí me encanta Y Alien Es una película Que ese sentimiento Tiene alma Las nuevas de Alien Alien Covenant Y Promeceus Pierden ese alma ¿Sabes? Pierden como el alma De algo que es real Que es físico Que en el monstruo Tienes a alguien Dentro del traje Que tienes toda una nave Montada En un plató Que O sea Tú te puedes creer Como actor Que estás ahí dentro Como espectador Lo ves Y dices Esto es real ¿Sabes? Luego sí Tiene sus cositas Como la explosión del final No sé si sabéis De cuál hablo Que hay la explosión ¿En Alien? Sí, no quiero hacer spoilers Uy, uy Que igual te harías a ti mismo Ya, o sea El tronco Eso también es verdad Venga, Dito Suelta Hay una explosión De la nave al final Que es muy fuerte Y que está así Gurnig Weaver En la silla Así como Temblando así Con la cara esta De explosión Que la explosión Creo que la podrían rehacer La verdad Es mejorable Es mejorable La cara de explosión Eso lo dais Cuando estás estudiando Hay una clase Que es cara de explosión Sí Así hace como un reojo Y hay una segunda explosión Y vuelve Segunda cara de explosión Segunda cara de explosión Porque estoy diferente A la primera Claro, pero en verdad Eso es como Es más cara De que te pinchen la avena ¿Sabes? Cuando te van a hacer Una análisis O esto de A mí Puede que esto sea Una tontería Como una casa No como todo lo anterior Que hemos dicho nosotros Pero no os pasa Que a veces os sorprende Cuando hay un fogonazo De fuego O cuando hay como Un algo que os sorprende Que aunque esté lejos No os habéis ido A la Warner Está el espectáculo este De los coches Loca Academia de Policía Que tiene las explosiones De fuego Y me sorprende Como Estando tan lejos Las explosiones Y el fuego Cuánto calor llega ¿No? Es sorprendente O sea Dices Joder Llega muy lejos La onda de esto ¿No? Sí O sea que Creo que la cara de explosión Debe ser un poco así Claro De como que Se te queman las pestañas ¿No? A mí eso me pasa Con Jurassic Park ¿Que se te queman las pestañas? Aparte O sea Lo de Cómo están Cómo han ido cambiando Según Los efectos especiales Y dices Hostia Pero es que yo me acuerdo De estar de pequeño Con mi madre Los dos tapados Con la manta Viendo la primera De Jurassic Park Buenos sustazos Buenos sustazos Con los sustazos De esos dinosaurios Yo es que lo llevo muy mal Es que es eso Es tal cual eso Es tal cual eso Bueno Por lo menos A las nuevas de Jurassic Park Sí que Le dieron un poquito Y hay algún animatrónico Guapo Sí Hay un momento En no sé qué peli Es que Están en la jaula del T-Rex Y la cabeza esta Que se mueve de lado Cuando está dormido Es real ¿Sabes? Eso mola ¿De un dinosaurio real? Sí ¿Te imaginas? Criado Todo Lo hicieron para la peli Sí, sí, sí En Kobe ¿En Kobe? No, no sé No lo sé No lo tengo claro Alguna Hemos hablado de las Guays Alguna así Sobrevalorada Alguna peli que Sea muy mítica Pero que a ti Nah Nifu ni fa ¿Una que Nifu ni fa? Tampoco nos vamos a cebar ¿Qué te deja indiferente? ¿Qué me deje indiferente? ¿Yo eres fan de Harry Potter? Sí ¿De Star Wars? De Star Wars no soy tan fan Las he visto Me gusta mucho Creo que me las tengo que ver más ¿Sabes? Porque me flipó O sea, tuve un momento De vermelas Y vermelas otra vez Y decir Pero siento que hay mucho universo Que no conozco O sea, no puedo decir Nunca mejor dicho Tengo una camiseta de Star Wars Porque tuve un momento De decir Me compro, me compro Es que me gustó un montón Cuando las vi Y me fliparon Pero creo que me quedan Años de reverlas De saber más cosas Para considerarme Como fanático ¿El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos No las he visto Vale No las he visto Es que es una cosa que me duele Porque siempre que digo No las he visto Digo Voy a ver Pero es que son pelis largas Que tengo que hacer como Llevan un poco de ritual Sí 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 que lo llevan Yo me la comí con patatas Hace relativamente poco Y me di cuenta Nos la vimos más o menos a la vez Que no la habíamos visto El exceso de guerra Que hay en plan Muchísimo texto ¿Me saco? Sí De no texto En plan Exceso de guerra Que ya he visto al trasgo Ya he visto a todos estos Ya es suficiente A mí eso es lo que me pasó No sé Igual No te gustan mucho Las pelis de acción ¿No Pablo? Al revés De tanta guerra La acción se perdía Ah Vale Tómalo Muy bien Ponemos el otro vídeo de reportaje Otra respuesta Que estuvo Por cierto Yo creo que uno de mis géneros favoritos de terror Son los zombies O sea Me encantan los zombies Me encantan Además soy muy friki con los tipos de zombies Y todo Me flipan Yo Ahora tenemos que abrir temas Sí claro Sí A ver No, no Ya no Ya no Tipos de zombies A ver Que no lo sé Pues a ver Los zombies pueden ser por varias cosas Molan mucho los zombies de The Last of Us Que es la serie que ha sacado ahora Increíble tío Porque le dan un giro diferente Como a los zombies ¿No? Pero Podemos ser nosotros Tienes zombies como Tienes zombies de Walking Dead Que son como Que les ha mordido un zombie No Que son lentos Y medio No demasiado peligroso Si es que no estás encerrado en un sitio Es como que Solo te rayan Claro Y luego tienes los zombies de Soy leyenda Guerra mundial Z ¿Sabes? Que son Miedo ¿Sabes? Es porque Esos están muchetados O los de The Last of Us Eso está guay Ha habido mucha trayectoria de zombies en el cine ¿Sabes? ¿Viste la película esta Que se hizo con muy poco presupuesto? Creo que era Asiática Por no mojarme No Esa es increíble también Increíble de la gusana De la parte asiática del mundo Claro Esa zona Una que era Una que se hizo con más poco presupuesto Y que Era asiática El planteamiento Era Que estaban haciendo una película de zombies De coña Pero de repente Zombies de verdad Ostras pues no Te la recomiendo Luego te busco el título Y te la recomiendo Luego la comedia con zombies bien hecha Osea zombie La antes es un peliculón No se si la habéis visto Pero es Yo he visto una de la de la saga Cornetto Que buena es Esa es buenísima La saga Cornetto Coño Que son ingleses ¿no? Si Los dos Los que hacen de También hacen Paul Que es tu peli Paul la del alien Ah la del alien La del alien Si ¿Sabes cuál es? Y esos dos también Hacen de policías Si En otra De Paul Si Policía Estaba ahí Estaba ahí De hecho cuando ha dicho Paul Yo he entendido Ah Lo de policía No de Exacto Que son de policía Que son en un pueblo pequeño Y que resulta que Justo y que todo Bueno si claro Pero estas pelis están guapas No 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 Son unas pelis raras Muy recomendadísimas No A ver Me ha recordado a una Pero no Una que es de zombies Que se llama Algo así como The Strange O Los The Crazy O una movida así No me acuerdo como se llama Yo no me acuerdo del título Pero sé que era asiática No pero no era asiática No es broma Eh ¿Podríais chequearlo? No Es que no podemos pasar de esto Joder que no A mi Si es que se me va a olvidar Saga Cornetto Zombies Esa es buenísima Es de las mejores Pero también tiene cojones Que el me esta diciendo aquí Peliculones Míticos Yo diciendo No la he visto Porque yo no veo mucho cine de terror Y de repente Yo voy y te suelto una En el punto perfecto De terror y no terror Es como Porque Me gusta el terror Pero tampoco me gusta Acojonarme tanto Con una peli De luego no poder dormir Me acuerdo que Sinister Yo la habia visto Sinister Pues Sinister Yo la habia visto ya Pero en cuarentena La segunda parte de la cuarentena Que vamos a casa de mi padre Que tiene jardín y demás Es como una urbanización Y vimos Sinister Y no la terminamos Porque Verlo en un sitio O sea Ver Sinister En una casa de campo No merece la pena Ya Luego dices No te sale a cuenta Y estás por la noche Así como Por ya He hecho esto ¿Sabes? Y pasarlo mal El resto de tus días Ahí ¿Sabes? Sí, sí No conviene No conviene Venga Pongo el clip Ahora sí Ahora es un buen momento El vino Beber vino Como segunda ¿No? También Claro La primera el vino La segunda beberlo Oler vino Y comer Y comer Y comer vino Y comer con vino Y comer con vino Sí Y comer y comer con vino Muy bien Me parece muy bien Vino Beber vino Oler vino Y comer con vino Dice Creo El vino Vamos a hablar del vino Pues parece que todo lleva a eso Sí En realidad son los que quería poner el clip este Porque me pareció gracioso La verdad es que entrevistáis a gente maja Por ahí Sí, se portan Se portan Sí, hacemos una buena elección Pero tú te ves Eso por ejemplo A lo mejor con lo de los vinilos Lo conecto Tú te pones a ver una peli Y te abres Y te pones una copa de vino En modo ya gourmet No es tu palo No, no suelo No suelo Te pones una lasaña de pollo al curry Exacto Comida Me encanta comer Bueno, la verdad es que prefiero Cuando cocino Prefiero sentarme a la mesa Últimamente prefiero Como mucho viendo la tele Pero Cuando estoy solo Y me pongo una serie ¿Sabes? Pero cuando quiero ver una película O quiero hacer algo que requiera mi atención Me parece que A la comida hay que prestarle su atención Joder Julio Y a la película a su atención Entonces es que no se puede ¿Sabes? No casan, no marían Si me he estado tres horas cocinando algo Me lo voy a comer tranquilamente sentado en la mesa Es que es cierto Y luego te sientas al sofá No, no, tiene toda la razón Pero Con la tarrina de lado Que eso no le requiere tanta atención Exacto, exacto Y ya está De pistacho preferiblemente De pistacho Bueno, he de decir que de tarrina El de Häagen-Dazs de caramelo salado De Baer Eso está gozón Está muy río Eso está gozón Está muy río Ahí sí que te lo puedo Lo que pasa es que Me compro una tarrina Y no puedo parar O sea, tengo que decirlo a mí mismo Para, tío O sea, no te está haciendo bien esto Sí, sí, sí Me aventuro a otra ¿Tú haces meditación? Pues mira El otro día Es que te veo muy zen Intento El otro día Creo que me di cuenta De que hacía meditación Sin hacer meditación Porque hay muchas formas de meditar Está todo el tema del mindfulness Y de tal Cocinar y fregar los cacharros Es meditar Si no estás pensando en otra cosa Exacto Si estás ahí con la atención plena Yo cuando cocino Au ¿Sabes? Y me pongo ahí Y tengo como todo organizado Me gusta ser muy limpio Cuando voy cocinando Como no terminar con la cocina Llena de cacharros Y luego He hecho una cosa Que no pensé Que fuera a ser yo nunca Pero Dejo la cocina perfecta Antes de irme a dormir Todos los días Qué bueno O sea No dejo ningún cacharro Para lavar Y por la mañana Me despierto Y está así Pero tienes hábitos De paz mental Es que Pero es que He empezado ahora Cuando he empezado Me he ido a vivir solo Estuve en un piso Con otros compis Que les quiero un montón Pero la convivencia Al final es muy complicada Y pues bueno Las cosas pasan Pero cuando me he ido solo Tenía ganas De tener como mi espacio Muy ordenado siempre Estoy haciendo la cama Que yo nunca pensé Que haría la cama Pero ¿Cómo la haces? ¿Qué tipo? ¿Cómo haces? Yo duermo con un colchón Y un edredón O sea Colchón, edredón Ya está No es protocolario Cubre cama Edredón Pero no haces la de El dobladillo No, cojo el dron Y ya está Eso sí Lo estiro bien Bonito Y au Ah, una cosa El tema de De la trayectoria Que tienes tú Empezando en vía Luego a través de mi ventana Ah, acacias entre medias Bueno, sí Sí, perdón Acacias también es muy importante Está ahí muy pequeñito Porque no está Todo la uno Pero Lo considerarías Piedra angular De tu trayectoria Sí ¿Sí? Sí Pues entonces igual Mi planteamiento Otro opción de Pablo Ya, tal Pero bueno, venga, vale Vía Acacias A través de mi ventana Y Berlín Hay ¿Cómo dirías Que son las relaciones Afectivas De cada uno De tus personajes? Ahí va Hay una transición O sea Empieza en vía Como el más inocente El amor más inocente Luego quizás En a través de mi ventana Igual más adolescente Y más apasionado Y luego ahora En Berlín más A ver Adulto Y acacias Acacias también Acacias también Pues ¿Ves por dónde quiero ir? Sí Menos mal Y también Es como que creo que Es que los personajes Al final me lo han pedido Pero también le he puesto Mucho de mí Manuel en vía De repente era muy parecido A mí en algunas cosas ¿Sabes? Como que era como Yo ¿Qué pasa? Que yo soy un drama En la actuación Y se dice que A los españoles Nos gusta mucho Como llevarlo al drama A los actores españoles Como llevarlo ahí Y sí que es verdad Que mi personaje También tenía una historia Que te quita Porque mi personaje Es hijo bastardo En la serie Y está viviendo Con su tío Que en realidad Es su padre Entonces Ahí hay como Una trama intensita ¿Sabes? Entonces Al final Pues sí que se ponía Intenso Pero sí que Empezó con un personaje Muy dulce Con mucha movida Luego pasó A Guillermo Que para mí Es el personaje más En acacias Que para mí Es el personaje más Más dulce Y más bonachón Que he hecho Porque realmente Era un tío De cero maldad Quiero a mi familia Bueno tenía La movida Con su padre Porque el padre Le decía Estudia 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 Cero chicas Y él estaba enamorado De Azucena Judith Te amo Aprovechando Sí sí Judith Es increíble La verdad Nos lo pasamos muy bien Rodando Y luego Roy Bueno Ares Que de repente Tenía como esta oscuridad Un poco más Notable Yo creo que es el personaje Que menos se parece a mí Porque yo soy muy Muy bonachón A mí me está Chocante Es chocante Soy muy tranqui Y de repente Ares es muy Muy distinto Perdona Cuando cuentas el cuento Que le cuentas el cuento Cuando viene borracha Hostia esa escena Joder Joder Te lo juro Yo estaba diciendo Madre mía El cabrón Cómo se pone ahí Cómo se pone Y ahora vienes aquí En plan Así Tomás Joder Fue un buen reto Para ti Sí Fue guay Fue interesante Sobre todo En A Través de Mi Ventana Siempre lo decimos Y nunca lo podemos Estar a suficiente Pero Para mí el reto Fue encontrarme Con tantas escenas De sexo En A Través de Mi Ventana ¿Sabes? Porque de repente Era un guión Que cada dos escenas Había Una escena de sexo Además que no son Las escenas míticas De repente Chas y están Con la sábana Aquí ¿Sabes? Claro Son más explícitas Sí Por suerte Me encontré Con Clara Que O sea Clara te amo Nosotros también Este programa Me va a servir Para todo Y hemos Hemos creado Una relación Muy guay Muy única Porque al final El primer día Que nos conocimos Hicimos en el casting La escena De la discoteca En la primera película En la que ella Me tira Se pone encima mío Y me empieza A comer el cuello Y eso fue A la media hora De conocernos Empiezas así Una relación Y es diferente Ya ¿Sabes? Es otra cosa Entonces pues Pero ¿Por qué no? Es otra cosa ¿Por qué no? Y se esforzaron Un poquito más Para que hubiese Comunicación ¿No? No Es que Estábamos haciendo un casting O sea Yo lo hice Con otras tres chicas Entonces al final Estaban viendo la química Necesitaban verlo Además con una edad Que era como que Tampoco esto es mi día a día ¿Sabes? No me comen el cuello Tres chicas al día Exacto Entonces Imagino vamos Abro por mi propia experiencia Por querer Por querer vamos Sí Asín Asín Claro No Fue una cosa rara O sea Yo creo que para los dos también Y luego la siguiente vez Que nos vimos Estábamos yendo a Barcelona Que me acuerdo Que tuvimos un momento muy guay De Sabes el meme De Spiderman De Sí Pues esto Llegamos vosotros a la estación de Atocha Con unos pantalones de chándal enormes Zapatillas cómodas Una subadera gigantesca ¿Sabes? Porque íbamos el fin de semana Ahí a Barcelona Y estábamos los dos como del mismo rollo Y dijimos ¿Sabes? Y yo desde ese día dije Nos vamos a llevar guay Creo que vamos a ver Y nos hemos llevado muy bien Y hemos tenido como Una confianza muy grande Nos hemos cuidado un montón en set A saco A saco Pero sí que es verdad que Ares es Otra cosa A mí O sea que tiene además Su punto En plan Que sí que es emocional En realidad Sí, sí, sí Pasa que va de que no Sí, creo que esto se ve súper bien Al final de la segunda peli No sé si habéis llegado ahí No sé si habéis llegado ahí Me la voy a ver hoy Pues al final de la segunda peli Hay una escena en concreto Se habla mucho de esta coraza que tiene él De tipo duro Y sí que es verdad Es un personaje que tiene la capacidad de reprimir Hacer así Y no te voy a mostrar nada Y encima te voy a decir algo que va a parecer que me importas una mierda ¿Sabes? Y es así Cambia rápido Acabo de caer en una cosa Tú has dicho antes que por ejemplo Para ti de normal Ponerte a llorar Te cuesta Como llegar al punto de romper a llorar Aunque te libere Pero Cuando estás actuando No, no me he roto a llorar O sea A través de mi ventana no me rompo a llorar Aún no me ha pasado Me ha pasado de ponerme a llorar Después de una escena ¿Sabes? De tener una escena con tanta angustia Es que claro No habéis visto la segunda Hay una escena En la que mi personaje No me hagas spoiler No, no te voy a hacer Pasa por algo Muy angustioso Muy angustioso Y me acuerdo que cuando terminé esa escena Que además la grabamos de noche En el agua Mucho frío Y tal Y cuando acabé esa escena Me puse a llorar Porque Fue como Dios He construido esto Y ¿Sabes? A veces es como que es un montón Y necesitas como Soltarlo Pero no me ha pasado De ponerme a llorar Heavy O sea Como que nunca Nunca lo ha requerido ningún personaje Quieres decir De los que has hecho No No he tenido ningún ataque De ansiedad Como muy fuerte Ni cosas así Pero me refiero a interpretando Sí, sí, sí Por eso Interpretando No he tenido como ningún momento En el que tenía que romperme A llorar a saco Porque hay muchas veces Que no lo requiere O sea Hay muchas veces Que está mejor la emoción Los ojitos brillantes Los ojitos brillantes Sí que te los puedo poner Cuando quieras Vale, vale Porque se te lo dice Porque cuando en el cuento Tienes los ojos brillantes Sí, sí, sí Claro, hay que sostenerlo Eso Pero eso es una emoción Como más Más light ¿Sabes? Romperse a llorar Ya va acompañado De más cosas Claro, pero es como Justo eso Haz imaginar Que a partir de esos ojitos brillantes Pueden pasar mil millones de cosas Exacto, exacto Y una vez que rompes Ya es como Ya más Está toda la carne En el asador ¿No? Sí Igual ahora me veo preparado Yo creo que Si me toca hacerlo Creo que tendría como La esta suficiente Desde aquí lo lanzas ¿No? O sea Lo que haya que hacer Estoy preparado Vale Está ready Está ready Para lágrima Para lágrima Ya está preparadito Sí, sí, sí Apreciación Casualidades de la vida ¿No? Lo de videoclip de Aitana Berlín Berlín Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Porque Tío Hice el videoclip Con Aitana Que se llamaba Berlín Yo estuve haciendo casting Para la quinta temporada De La Casa de Papel Y estuve ahí Ahí O sea Hubo un momento En el que La cosa fue Parecía que sí Y era para hacer Del hijo de Berlín Hostia Y luego Hice casting Para una película Que Que iba a hacer De hijo De Pedro Alonso Hostia Quemando cartuchos No fue por Cosas que fueron Y luego me encontré Con Berlín Que Mi personaje No es que Sea El hijo de él Pero tiene una relación Paternofilial Un poco Pero Berlín ha salido Todavía no 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 Pero está ¿Cuándo? Está el 29 de diciembre Vale 29 de diciembre No me la pienso Hombre claro Roy mola Roy está guay Me gusta Me gusta Estoy contento Con el personaje Espero que le guste a la gente Pero Mola Porque He podido hacer algo De comedia Por primera vez Hostia ya ves No es comedia Es un poco más clown Es como comedia Más Desde la seriedad Mi personaje Es Pero eso mola mucho Lo describen como El escudero de Berlín Siempre en todas las Descripciones que nos dan Y si es un poco eso Yo lo describo más Como un poco el perro A lo mejor Bueno El escudero Pero si tienen Esas Esas escenas Que Que me lo he pasado Con Pedro Increíble La verdad Tiene pinta de ser un Máquina Pedro Alonso Si si Mola mucho A mi me impone Mucho Ya Como que Si Porque le he visto en entrevistas Ya fuera el personaje y todo Si tanto el personaje Como Como él Luego es una persona Que tiene un alma Como muy amable Es como que Transmite como Esa tranquilidad Todo el Elenco De Berlín O sea Toda la gente Con la que he trabajado En Berlín Y más allá de los actores Como todo el equipo Y demás Es gente Maravillosa Me he encontrado Con un montón de gente Maravillosa en los equipos Pero este especialmente El Berlín Que es el que más reciente he tenido Y que hemos pasado nueve meses Grabando Que ha sido un montón ¿Sabes? Me he encontrado Con gente que he admirado También muchísimo Profesionalmente El equipo de arte De Berlín O sea Una locura Que es el equipo de arte De la Casa de Papel Y que han trabajado Con Vancouver Bastante Y son increíbles O sea Es una pasada Es Claro A veces sientes Que te sobrepasa Todo esto Es que En mi trabajo No Me sobrepasa Luego en la calle Cuando me tengo Que enfrentar A lo mejor El tema Claro Eso también Me interesaba Preguntártelo O sea ¿Tú cómo Lo vives eso? Porque encima Creo que Está como Un poco segmentada Como que hay Un porcentaje De la gente A la que Le flipas Y luego hay Otra gente Que no sabe Quién eres ¿No? Tú notas algo así Porque le hemos estado Preguntando también Por la calle Siempre he estado Por la calle En plan de ¿Tú quién eres? ¿Sabes? Has tenido La curita humildad Pues soy una persona Que es muy raro Porque Y le pasa también A mi familia Que al final Me acuerdo que mi madre Siempre decía Es que esto me parece una locura Como que estoy trabajando en esto Y al final Lo acabo viendo Como un trabajo Que al final Acaba siendo eso Y para ti es un trabajo Y El otro día me pasó En el bus de la universidad Que me monté en el bus Y había un sitio En el bus Que era al final Del todo Y Pues un grupo De chicas Me reconocieron Y una me dijo Julio tío ¿Qué haces aquí? Y yo en plan de Le dije Estudiar ¿Sabes? En plan Pero Es como que a veces Hay un acercamiento Como si te conocieran Que es como Yo a veces Me da un poco ansia social Con estas cosas ¿Sabes? Yo solo Quiero ponerme con mis cascos Y mi capucha A dormir ¿Sabes? En el bus Y no más Pero si que es como No se Es como Es como raro Como estar en un momento En el que de repente Hay revuelo Por ti Y escuchas por ahí ¿Y quién es? ¿Sabes? Es como Es una sensación rara Yo me lo intento tomar Lo mejor que puedo Claro Como es gente Que aprecia mi trabajo Ya está Pero hay días Que bueno Estás Pues de alguna forma O de otra Y a lo mejor Es difícil lidiar con ello No es ningún secreto Pero bueno Estoy en ese camino Hacia el zen Y hacia Ya, ya, ya Está relacionado Tiene que ser un poco Extraño Porque hay como O sea Es una mezcla entre Que guay ¿No? Reconocimiento Exacto De que De que me reconozcas Y bueno Tú ya tienes un método Para cuando te empiezan A reconocer Cuando empiezan a reconocernos Por el podcast Estamos trabajando ya una cosa Sí, ya Es el trabajo Que vamos avanzando ¿Vale? Que es claro Esto hay que definirlo Muy bien Para los escuchantes Venga, yo lo describo Que es el abrazo Pablo se autoabraza Auto Se agarra Los hombros Sí Reconoce Y asiente con la cara Gracias a ti No, gracias a ti No, gracias a ti Insisto, gracias a ti ¿Sabes? Pero abrazándote muchísimo Sí Y cada vez más O sea, sí que llega un momento En el que En el que casi ya No puedas Ni abrazarte ¿Sabes? En plan ¿Cómo lo ves eso? ¿No? No, no, no es broma O sea No No lo estamos planteando De esa manera Pero no No es mentira Oye, no está mal Gracias Así ya tenemos Una pregunta Un sketch tipo Y si nos conoce Pues le hacemos el sketch Y se ríe Claro Es que además No es solo abrazar Pero el sketch está igual Pero ¿Por qué el autoabrazo? O sea, tú Alguien te reconoce No, porque nos parece humillante O sea, como que es Muy vergonzoso hacer eso Como en la ¿No has visto nunca a alguien Que cuando le dicen Jo, te admiro un montón y tal Como este gesto, ¿no? Se ponen las dos manos Pues llamarlo al extremo ¿Sabes? En plan Cada vez Ir abrazándote Sí Sí me gusta Viene de ahí Viene de ahí De seguir el impulso ¿Sabes? Sí me gusta Claro, cabrón Para mí también es importante Juntar las rodillas O sea Y también el abrazo Con las propias rodillas Te vas contrayendo Y acabas Acabas en el suelo Echon fetas Y luego En el otro lado De la fama Y del impacto ¿No te ha pasado nunca Que vengas Que esté viniendo Alguien Que dices Me ha reconocido Tal Perdona ¿Un mechero? Sí Alguna vez Alguna vez Es guay ¿Y qué tal eso? Mola Ah, te quita peso Sí, sí, sí Y dices No, no, fumo Sí, sí, ya está Es como Cualquier cosa O sea O sea Cuando vienen Casi lo agradeces Sí, es como Bueno, vale ¿Sabes? No, no Para nada Para nada Me siento como ¿Te imaginas? Estoy indignado Pues para ti no Que se joló Que se joló Pereña, coño Soy el puto de óleos Te imaginas No, pero No, pues no tengo Pero Vamos a ir a comprarlo juntos ¿Sabes? En plan Ya que no sabes quién soy Pues vamos a tener este caminito Eso tú también lo haces Desconcertando mucho a la gente Pablo lo hace En el reportaje Vamos con los micrófonos Preguntando a gente Y de repente Se acerca a uno Pero no le preguntan a nadie Y le dicen ¿Tienes fuego? Y elito se queda como Sí Y también se alivia Dice Ah, menos mal No me van a preguntar Pero ahora ya no que no fumo Es verdad que ya no fumas Bueno, perdón Vamos Enhorabuena No, y esta pregunta Que la has redactado tú Vas y la lees tú Porque yo no me hago cargo ¿Qué piensas de ir A Masterchef Celebrity? ¿Se te ha pasado por la cabeza? Joder, estudiando Lo de gastronomía y tal Me lo han dicho muchas veces Y siempre respondo Que no me apetece O sea Cosa completamente personal Pero es que a mí No me apetece ser yo En televisión Ya ¿Sabes? Ya me cuesta El tema entrevistas y tal Me pone nervioso Es que raro Pero yo soy O sea, bueno No, no De verdad En el mejor sentido de la palabra Te lo agradecemos mucho Que estés aquí Si ya te cuesta No, no O sea, no es que me cueste decir Ay, joder No me apetece Sino que me pone nervioso A veces, ¿sabes? De repente El primer día que fuimos al hormiguero Salimos con Clara de la mano En plan de Venga, vamos Estamos juntos Y siempre es como un montón Entonces Yo De hecho En mis redes sociales y tal Pues intento que sea De trabajo Todo O sea, no Ya he parado de subir Como Ah, feliz cumpleaños Ya No subo Entonces No lo veo como una posibilidad Te agotaría, ¿no? Estar ahí Sí Además Creo que yo no soy bueno Para Para ser como muy Como una figura Publicada como muy A lo mejor Pues en Masterchef Celebrity Siempre tienen como Este cachondeo también ¿No? Como este Y yo Cocinando Soy ¿Sabes? Y ahora en la escuela Que estamos Sí, chef ¿Sabes? Y vas a presentar el plato Escucha Sí, chef Sí, chef ¿Sabes? Es como No lo sé No me veo Ya No te lo gozarías No Creo que no Entonces He visto muchos años Masterchef Es un programa Que me ha gustado mucho Ahora no lo veo Porque no tengo cable En la televisión Joder, es que todo encaja Con lo que he visto De Ver De Ver es increíble Me encantaría hacer una serie Como De Ver Hostia Y yo creo que tú eres un poco El Jeremy Sí, podría encajar ahí Español De verdad Yo te lo juro Te veo ahí como muy No, no Tienes que seguirla Tienes que llevarla al máximo La verdad Es que significa un montón Porque De verdad Hay rumores De que está con Rosalía El No sé Sí Me suena Me suena Que quieres que le pregunte La tontería esta Sí, ahora va si la preguntas Por haberla escrito Si es que lo pongo O sea Yo lo que pongo aquí Es con la idea De que nunca vamos a leerlo Pero bueno Ahora voy y lo hago Es una tontería Pero Está relacionado con lo del mechero Con lo que estamos hablando De la fama Me hacía gracia Imaginarme que alguien Te fuera a preguntar una foto Y te dijera Venga, vamos a hacernos una foto Con Jordi Alba O que te confundan con otro Claro, por decir algo Que te confundan con otro La elección de Jordi Alba Es súper ofensiva ¿Por qué? Porque Es muchísimo más guapo Ya que sí Pero por eso es como que Eso es a lo que me refiero Con curita de humildad Si te dicen Vamos a hacer una foto con Brad Pitt Pues no te vas a ofender No soy muy futbolero Así que tampoco estoy muy al día De todo Luego te enseña la foto Para que te ofendas No es tan feo Bueno, enseñárselo ahora No es tan feo Coño, no es tan feo Jordi Alba No, igual las facciones Pero no, yo creo que si me confunden Me haría la foto igual Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Como Claro que sí Por supuesto que sí Depende con quién te confundan Pues bueno Te puedes Te puedes abrazar más, menos Bueno, el chaval es No está tan mal No está tan mal Nos parecemos un poco con la barbita Eso Las facciones Las facciones sí La barba que está ahí finalizada No me ofendo No me ofendo Es que lo hacía con todo mi cariño Y él me lo ha hecho que lo pregunte Como a ver si quedaba mal Es que dentro de personas Que pueden parecerse a Julio A Jordi Alba Lo pondría como en el Vale Dile, lo que en la esquina ¿A quién diríais que me parezco? No, mira, lo ha tochado ¿Ves que lo ha tochado? Ahora Que el carajo No, no, no 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 No hace falta que lo digamos En alto Yo lo voy a ver Yo lo digo por ti Pero luego lo cortamos No lo quitamos Pero no digas eso Me he dado cuenta Ya como esto está a punto de No me No, pero Matizo A ver Di la pregunta Si no Se me había olvidado Que El antagonista de Hércules Era Hades Y yo pensaba que era Ares Entonces En el momento En el que Has dicho Hades Durante la conversación Yo automáticamente He cogido Mi boligrafito Y he tachado la pregunta Como decir No No quiero Quedar en el En el Con el Mule Te han confundido Alguna vez Julio No, la verdad No, creo que nunca Me han confundido Sí que me han dicho Lo de Bueno, yo no sé quién eres Pero nos hacemos una foto Que bueno Eso como es Tío Porque me sabe muy mal Decir que no A lo mejor huyo un poquito Si lo veo con distancia ¿Sabes? O sea, pero no me refiero Una foto Sino una ofensa directa O sea, si te dicen No sé quién eres Pero vamos a hacernos una foto Es como Hay gente que no No sabe mejor que eso Joder, es que tío Qué corazón tienes Es que así me da rabia No sé cómo hacer nada Inconscientes Inconscientes Que aquí parece que Me lo tomo todo súper bien Y no, hay veces que no me gusta nada ¿Cuál ha sido tu mayor ataque de ira? Algo que te haya enfadado muchísimo Si es que yo creo que tú no te enfadas No me suelo enfadar muchísimo Claro que no Si es que me da rabia No, no ¿Dónde está tu límite del humor? ¿Dónde está mi límite del humor? ¿A qué te refieres? Pues sí Es que eso no es ni opresivo Porque es torpe No, no, no O sea, ¿qué cosas no estás dispuesta a pasar? Bueno, ofensas muy directas Me acuerdo que Pero es que luego Me puse a explicárselo Estaba de vacaciones con mis amigos Y nos estábamos tomando una foto De grupo Y vino una señora Que hablaba francés Que era francesa Y sin decir nada Me puso el móvil en la cara O sea, me hizo así Imagínate que yo soy la señora Y te lo decía Pues hizo así De esto que solo me puso a mí Y me hizo una foto Y yo le dije ¿Qué haces? ¿Qué haces? En plan No pasa nada En plan Pídemela Y yo me la hago sin problema Y me dijo Me dijo ¿Me la puedo hacer? Y yo Sí, pero bueno Ya la tengo Y se fue ¡Ay, Dios! Ahí, ¿dónde está el humor? Y luego No, no No hay humor Habría que haber dicho la señora No tiene ni puta Súper invasivo No, a ver Esto es Invasivo Y De aquí no pienso pasar Estas cosas Tienes que ir a la persona Y pedir permiso Para hacer una foto ¿Sabes? Y me dijo No, es que Mi padre Que era un señor mayor Pues ha visto Pues yo qué sé Películas tal Juego la del señor mayor Y digo No hay problema Quiero que nos hagamos una foto Y le explica el señor No, si a mí no me importa Pero Pues de esta forma Pero bueno Está la gente Que a lo mejor Estás comiendo Y te viene a pedir la foto Cuando tienes el tenedor así Y la gente que espera Que termines de comer Y te levantes Para pedir la foto Que las dos están bien ¿Sabes? No creo que haya una conciencia De O sea, simplemente Es que ves a alguien Y a lo mejor Te emociona Porque te gusta el trabajo Es eso Admiras a alguien Y no te sale el decir Pues a lo mejor Espero un poco ¿Sabes? Sino que vas a hacer la foto Pero bueno O sea Estoy intentando llegar Al nivel De paz mental Y de zen De A mí por ejemplo Para mí un ejemplo Ha sido Pedro Alonso Pues cuando fuimos a París A grabar Sí que pues A Pedro le reconocen un montón Porque la casa de papeles Es enorme Sí, es internacional Y Pedro, tío O sea, era Súper amable Siempre con un montón de tiento Le preguntaba a la gente Se hacía la foto ¿Sabes? Él lo llevaba Con una calma Y con un zen Que dije Yo quiero hacer eso Yo quiero ser Así Muy mi personaje Eso que acabo de decir Sí, sí, sí Porque mi personaje Admiración total Sí, esa admiración total Y sí, bueno Tengo muchos Compis de la profesión Que llevan años Y que lo llevan Súper bien por la calle Y a mí me da Me da como más ganas A encontrar Esa paz Joder, yo te veo Con una paz Increíble O sea, no sé Tengo mis momentos Tengo mis momentos Pero es que si no No tendría sentido O sea, al final Si no Todo es un trabajo Hacia algún lado Te vamos a dar Una cosa Que va a ayudar En tu paz A ver Pero te va a dar Muchísima paz Sí, vas a flipar Es un regalo Es un regalo Súper pacífico Y amoroso Desde el amor Desde la paz Desde la total Y absoluta amabilidad Ed Gracias 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 Qué pena Que el que lo está escuchando No pueda disfrutar De lo que le va a pasar Se ha dado En el hueso de la risa Dame En el hueso del amor Es para ti, Julio Toma, Julio Por favor Ni plantan las tazas No, no, no ¿Cómo es que lo sabe? Es una Playstation Me encanta Una taza conmigo mismo Es lo que me va a pasar De nada Para Lego Y te hemos otorgado Un cargo En el gobierno Se acabó el show Cada persona Que va viniendo Tiene un cargo Y tú eres Lelo ¿Tú qué eres? Si quieres enseñárselo A la cámara Se acabó Esforzándonos al máximo En la medida de lo posible Julio Peña Wow Ministro de Cultura Dios Puedes mostrar ahí A la cámara Es como con Pero requiere El movimiento de manos ¿Sabes? Los dos deditos Medio Lo ha pronunciado muy bien Muy bien Para que quede claro Sí, señor Con dos Os Gracias Pues formas parte Del ministerio Joder Muchas gracias No, no, no Es el ministro Soy el ministro A partir de ahora Ya soy el ministro Disculpeme No queríamos faltarle al respeto Soy un payaso Con las cámaras Te lo juro A veces Yo creo que debe haber Más tomas falsas Porque tengo esto aquí Y ya siempre aprovecho Para Hola ¿Sabes? Pero en set Soy igual Tengo como Te tienta mirar a la cámara A veces Cuando Cuando tal Cuando estamos Haciendo las pruebas de cámara O viendo cosas de luz O no estamos grabando Y tal En Berlín hemos grabado cosas Que yo tenía la cámara aquí Y Y no puedo Evitar ¿Sabes? Como darle No sé Me encanta hacer payasadas A la cámara Ya Cuando no Cuando no dicen Acción Acción Claro, no, no Todo con profesionalidad Y tal Y luego siempre muy callado Para quien Que lo haya visto en el monitor Lo haya visto Y quien no Pues ya está ¿Sabes? Es como una broma Que tiras al mar ¿No? Si alguien se ríe Con esa payasada Pues bien Exacto Sí, sí Está muy bien Tú te ves haciendo de ministro ¿Te gustaría? Algo así ¿En un papel? Sí Sería guay Como un cargo ejecutivo Así ¿Te imaginas un ministro corrupto O algo así? Muy tocho Molaría Sería interesante Lo he denominado Me lo imagino yo Sí, sí, sí Sería guay La verdad es que Creo que me apetece Hacer No sé De todo O sea Ahora mismo Es como que no veo Un límite De qué hacer Me encantaría hacer una película Como El Faro De Willem Dafoe Y Robert Pattinson Que bien están los dos Sí O sea Porque ahí es un trabajo diferente De actor ¿Sabes? Y también me gustaría hacer una película Como Los Juegos del Hambre ¿Sabes? Que también como ha significado para mí Es como que Me flipa ¿Sabes? Algo así ¿Qué haces Pablo? Ah ¿Cuáles son tres? Lo hace mal Ay Hace el gestito de la peli Y lo hace mal No, pero porque Eso hace Pablo Que se va a quitar de una payasada Como las que hacen ¿Cuántas películas son? Yo también le he de payasadas La cámara Son cuatro Al poste Y fuera Y encima estamos fuera de juego Y eso Pantanoso Pantanoso Sí Es tu límite del humor ¿No? Sí Bromear con Vale Nos falta Lo último Es si hay que Si hubiera que promocionar algo Ya que estamos 29 de diciembre Berlín 29 de diciembre Berlín En algún momento próximo Después de Berlín A través de tu mirada 2024 2024 pone Wikipedia Joder con la Wikipedia Estoy haciendo una obra de teatro En un teatro que se llama Sala Arapiles Se llama Ignición Ignición Y la hago con cuatro amigos Es una obra de comedia Muy cortita Es una obra Las entradas están muy baratas Es un plan muy guay De sábado Ya me has convencido Dime Habrá que Es comedia a saco Es una horita ¿Los sábados? Sí Sábados no hay media ¿Hasta cuándo? En la Sala Arapiles Ha indefinido por ahora Creo que hay entradas Hasta diciembre ahora mismo Vale Pero Pero es una obra guay Para ir a ver en pareja Con amigos Es para reírse un rato Y luego irse a tomar algo Y ya está Joder Que bien lo vendes Julio Pues por mi parte Tenemos la entrevista Bastante bien hecha ¿No? Yo creo que sí ¿Se te ha quedado algo por decir? Sí Voy a decir Una cosa que me hizo mucha gracia El otro día En clase de enología Tuve mi primera clase de enología Que nos enseñaron un poco Como a A oler A oler vino Y cuando ha salido el tema del vino ¿No? ¿Se te ha ocurrido que era un momento? Sí, lo iba a sacar Pero ha continuado la cosa Pero me he quedado con ganas de decirlo Porque me pareció muy gracioso El profesor que nos dio la clase Que era un tío muy simpático Nos dijo que cuando te traen el vino Para probarlo ¿No? En realidad No es que lo tengas que probar Y digas Está muy bien ¿No? Sino que lo tienes que oler Para ver si el corcho Se ha ranciado Y huele a esa humedad O huele como Que esté mal el vino Este picado O lo que fuera Pero que Una cosa guay Para hacerlo en un restaurante Si lo quieres hacer Es Lo voy a hacer con agua Perdona Esto es tu primera acción Como ministro de cultura O sea Esto es un gesto para ser cool ¿No? Nos vas a dar un consejo Sí Vale, genial Pues adelante En tu cargo Sí, sí Claro Bueno Te dan el vino para probar ¿No? Sommelier Camarero Lo que fuera Esperando Tu reacción ¿Qué haces? Miras a los ojos A quien sea Y le dices Juguetón Y ya está Juguetón Juguetón Me pareció Increíble O sea Me pareció como No saben Si estás en serio Si estás de coña Si te quieres hacer El interesante Si no Me pareció la palabra Perfecta Para decir Es una palabra Que puede parecer Que controlas muchísimo Sí, sí, sí Sin decir nada La realidad Yo hasta ahora Solo había llegado a decir Tinto El mítico El mítico 100% vino 100% vino Pues nada Chicos Chicas Gracias Por escuchar esto Tal y como vino Se fue Julio Peña Julius People Julius People Maldito gusto Que hayas venido Están aquí Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias Empezamos con el podcast Es que tal Es que tal No he estado Esa sí Que hay también Le habéis estado grabando ¿No? Julius People Oye Vamos a Vamos a A ver ¿No? No he ear Gracias por ver el video.